Si quieres aprender a cómo mostrar alertas en Twitch en este 2021, ya sea que hagas stream en consola, celular o PC, ¿cómo esto? Bueno, quédate, porque este es tu video. Hola, ¿qué tal? Yo soy Harry y hago contenido para creadores de contenido. Me encuentras hablando de este tema, así como ganar dinero por internet y videojuegos en twitch.tv diagonal Harry Juegos. Así que si quieres hablar de este y cualquier otro tema, bueno, pues ahí te espero. Si tú haces streams desde tu consola, déjame te comento que la única forma en la cual puedes mostrar tus alertas sería con una extensión. Ojo y muy importante, solamente tus espectadores van a ver esas alertas. Tú en la televisión mientras estás jugando no las vas a poder ver. Sin embargo, yo lo que hago cuando hago stream desde consola es ver todo desde la aplicación oficial de Twitch. Ahí la puedes buscar, descargarla y de esa manera tú puedes ver los eventos recientes para ver quién te siguió. De este lado te dejo un video al respecto sobre cómo instalar esa extensión, cómo configurarla para que se vean las alertas en tus streams. Siguen siendo los mismos pasos, no hay ningún problema y ya sabes que si tienes alguna duda, mándame un mensaje por Instagram. Para los que hacen stream desde celular y PC, vamos a utilizar el Streamlabs como siempre y como cambió su interfaz, les voy a mostrar desde cero cómo poder realizar este proceso. Para esto nos vamos a dirigir al sitio de Streamlabs y dentro de Streamlabs vamos a presionar aquí el botón que dice Login. Lo siguiente que tenemos que hacer es presionar el ícono que dice Twitch y vamos a iniciar sesión en nuestra cuenta de Twitch. Probablemente ustedes les pida hacer la configuración desde cero porque muchos me estaban comentando precisamente eso de que si se tenía que pagar, que si era de costo. No se preocupen, no tiene ningún costo, es completamente gratuito. Simplemente se pueden saltar ese paso donde les pida crear una cuenta de PayPal. No es necesario, pueden presionar aquí o alrededor y pueden regresar al dashboard. Se pueden saltar completamente ese paso. Lo siguiente que tienen que hacer es dirigirse a la parte que dice Alert Box y aquí es donde vamos a poder agregar nuestras alertas y aquí podemos personalizar una por una. Todas las interfaces son iguales, solo varían algunas cosas. Entonces en este caso te voy a mostrar la que dice Follows, que significa seguidores. Y por ejemplo aquí puedes habilitarla o deshabilitarla. Enable es para habilitar, disable es para deshabilitar. El layout es como quieras que se muestre la alerta, si quieres que se muestre el GIF arriba y el texto abajo o que se muestre el texto encima del GIF o que se muestre el GIF a la izquierda y el texto a la derecha. Tenemos distintas animaciones para las mismas alertas que pues cada animación es esta de aquí es como entra la alerta y esta de aquí es como sale la alerta. Dependiendo de cuál elijas pues va a tener una animación diferente. En este caso pues yo tengo la de Bonesint y Bones Write que lo que hace por ejemplo aquí voy a lanzar un test follow y como pueden ver entra así de esta manera como y ahorita va a salir así que es la animación de slide out, la que sale de esta manera. Esas son las animaciones que tú puedes ir creando ahí. Luego este es el text animation, el tipo de animación que tendría el mismo texto. Podemos ver que tenemos desde Bones, Bones, son distintos para que tú los puedas ir probando. Ahora aquí en Image, esta es la imagen que tú puedes cargar que sería el GIF para poder agregarlo. Simplemente tendrías que presionar este botoncito que es como una flechita, lo presiones y aquí puedes elegir los que son de stock, que son los que vienen por defecto. Como puedes ver hay bastantes, no hay ningún problema, puedes elegir que tú quieras. O si tú quieres subir el tuyo, presionarías este que dice Uploads y puedes presionar aquí que dice Drag and Drop Upload, que te va a mandar directamente a la interfaz de tu computadora para que tú puedas elegir qué es lo que quieres subir. En este caso, ya sea un GIF o una imagen y al momento de seleccionarla, pues ya queda elegida. Y aquí abajito hay un botoncito que dice Select, simplemente la eliges y se va a seleccionar ese GIF. Igual en el sonido, para poder agregar un sonido a esa alerta, simplemente presionas aquí el botón de Select Audio, que es esta flechita hacia arriba y también viene con sonidos de stock que tú puedes elegir. O igual puedes presionar aquí donde dice Uploads y de igual manera presiona el botón que dice Drag and Drop Upload para poder subir el sonido que tú quieras. Aquí puedes controlar el volumen del sonido de la alerta. En este caso lo tengo en 48%, pero lo puedes poner hasta el tope, no hay ningún problema. Y la duración de la alerta que sería aquí, puede ser de 8 segundos o más. El Alert Text Delay sería el tiempo que tardaría en mostrarse la alerta una vez que se realiza esa acción. Por ejemplo, si te dan Follow, aquí aparece que tardaría 0 segundos en mostrarse. O sea, dan Follow, ¡pum! Inmediatamente aparece, dura lo que son los 8 segundos esa duración de la alerta y luego desaparece. En cambio, si por ejemplo yo lo pusiera, no sé, en 30 segundos, entonces te siguen, no pasa nada y hasta después de 30 segundos se muestra la alerta. No sé por qué alguien quisiera hacer eso, pero bueno, cada quien. Aquí donde dice Enable Custom HTML CSS, asegúrense que esté Disabled, porque si no les puede dar algún error. Aquí donde dice Open Font Settings, como pueden ver, no tengo seleccionado más que el tipo de letra, que sería el dato. Y aquí en Font Size, pues lo dejamos todo igual. Aquí sería el tamaño de la letra, el ancho de la letra, el tipo de color y el Highlight Color, ¿no? Que es como el texto que viene como iluminado alrededor. Estas son las variaciones que les podemos dar a las alertas. Esto es en caso de que, por ejemplo, si quieres que haya tres tipos de alertas cuando te dan Follow, pues aquí simplemente agregas distintas que tú quieras. Pero pues personalmente no me llama la atención. Hablo más al respecto. De este lado te dejo un video sobre cómo poner, cambiar las alertas en ese modo. En caso de que a ustedes les dé error aquí, porque muchos me comentaron que les daba aquí error de Enable HTML, eso es porque si haces esta parte del video, te pido que por favor me apoyes con un like para poder ayudar con el algoritmo de YouTube. Seguimos con el video. Están utilizando lo que es el Translator, el Google Translator. No lo usen. Trabájenlo así en inglés. Yo entiendo que puede llegar a costar un poquito de trabajo la parte del lenguaje, pero a la larga le van a empezar agarrando dónde va cada cosa o para qué sirve cada cosa y se les va a estar bastante sencillo. Ah, por cierto, aquí en Message Template sería como vendría en Name. Estas dos no lo vayan a borrar porque es el nombre de la persona que les dio follow. Y aquí al lado pueden borrarle o le pueden borrar lo que quieran, que es como el texto que le quieren dar de recomendación a la persona que le siguió, como eres todo un crack o muchas gracias por tu follow, como ustedes gusten. Para suscripciones, donaciones y beats, tengo un video al respecto. Te lo dejo de este ladito porque es muy importante que sepas que si quieres que se escuchen cuando te estén hablando o cuando te estén haciendo una donación, la parte que dice Open Text to Spetch tenga que estar habilitada. Pero tienes que hacer otros cambios. Entonces, para no hacer este video más largo, te dejo un video al respecto aquí en la parte superior derecha. Ahora, una vez tengas esto, recordemos si tú tienes Android, pues aquí ya terminaste. Ya no tienes que hacer nada más. Simplemente presionas aquí el botón que dice Save Settings. Se guardan los cambios. Y simplemente te bajaría la aplicación de Streamlabs, que es esta de aquí. La instalas. Y aquí arriba te dejo un video al respecto sobre cómo configurarla y cómo utilizarla. Ahora, si tú lo estás haciendo desde PC, lo siguiente que tendrías que hacer es presionar aquí el botón que dice Copy para copiar esta URL. Y aquí en la parte del OBS, porque tienes que bajarte el OBS si haces Streams desde PC. Si no sabes cómo descargar o instalar el OBS, aquí arribita te dejo un video al respecto donde te explico cómo instalarlo y configurarlo. Entonces, una vez ya tengas el OBS en tu PC, lo siguiente que tienes que hacer es presionar aquí el botón de Añadir. Y vas a seleccionar la opción que dice Navegador. Después de eso, aquí vas a poner lo que tú quieras. Por ejemplo, alertas nuevas. Y vas a presionar el botón que dice Aceptar. Después de eso, aquí simplemente vas a pegar la URL que tenemos, que es la de Streamlabs, con las alertas. Y aquí le presionas donde dice Aceptar. Nos va a aparecer un cuadro transparente. No te preocupes, es completamente normal que te aparezca transparente. Porque esto significa que aquí es donde van a aparecer las alertas. Tú puedes ver que la puedes acomodar donde quieras. Pero, a fin de cuentas, no las vas a poder ver. Para que tú las puedas ver, muy importante, es para poder hacer una prueba simplemente. Aquí en la partecita de arriba, vemos que tienen unos botones de test. Si tú presionas, por ejemplo, este que dice Test Follow. Nos va a aparecer la alerta que nosotros pusimos. Ojo, y muy importante, estas alertas, cuando tú estés jugando, no van a aparecer encima de tu videojuego. Solamente se van a ver dentro del OBS. Por lo que, si tú estás haciéndole como yo, que solamente tienes una pantalla para jugar, te recomendaría jugar el juego en modo ventana, para poder así ver el texto del lado izquierdo y del lado derecho. Y listo, ya sabes cómo poner alertas en Twitch en este 2021. Que tengas un excelente día y que la fuerza te acompañe. Pero, pues por ejemplo, el Bitcoin, que es más conocido, tiene un cierto número de Bitcoins. No es como el dólar o el peso que se puede clonar si se acaba el dinero, ¿no? Y eso causa la inflación y hace que se evalúe la moneda.